Justo implacable castigo, condenado a soñar contigo Y si en sueños me sonríes, al segundo se interrumpe casi Y cada sueño me evitas, me despiertas, cicatrices, cicatrices por imbécil Cicatrices desgraciadas, cicatrices que desaste, donde nunca nadie más me besaba Y si en sueños me sonríes, de lo raro, lo extraño Al segundo se interrumpe, la ilusión de tu contacto En soñaciones, pesadillas, cada noche, cada día Expulsado de palacio y un tsunami de zapatos Danzaría este gato, sin molino y sin dueño Si te busco a un ingenuo, sin olfato y sin rastro Cacería de caricias, ni te araña y a mi cetro Si te persigo de salto, que me clavo tus vidriados Al buscarte los zapatos Un instante de un segundo, que me invites a tu lado Y al sediento en el desierto, le compensaría tanto Ni el fumo de mil cactos, ni el licor más reservado Lo que más es fuerte ahora, es saber que me quisiste El más terrible impacto, es saber que demasiado Teatro Teatro